Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Aquí está en el estudio el presidente municipal de Bayeraguato, José Paz López Salínez. Muy buenos días, alcalde, ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Víctor, me da mucho gusto estar en tu cabina. Gracias. Este, saludar a tu auditorio, que siempre es muy atento, por cierto. Sí, y a veces muy demandante también, ¿No? Sí, sobre todo en esta temporada de lluvias en lo que vemos como la necesidad y la problemática muchas veces rebasa la capacidad de respuesta de las autoridades municipales. A ustedes, ¿Cómo le está yendo con las lluvias, caminos, carreteras, servicios? Bueno, tenemos buenas y tenemos malas. Sí. Y yo creo que como gobierno, como tú bien lo dices, ¿No? Nos gana la la nos rebasa la capacidad realmente de atención. Sí. Y hay que entender y hay que reconocerlo porque no tiene caso, no hay sentido para poder nosotros eh querer tapar el sol con un dedo, simplemente tapas tu ojo pero no tapas el sol. Entonces, a ver, en el tema de los baches, pues no tenemos, afortunadamente, somos una ciudad pequeña, la ciudad de Badiraguato y el pavimento que tenemos normalmente, preponderantemente, es hidráulico y ese tiene alguna capacidad de duración mayor. Habrá que reconocer, pero también hay que reconocer también que tenemos muchas dificultades con los caminos. Primero teníamos problemas de sequía, Víctor. Hoy que nos llovió, nos llovió en forma abundante. Sí. Y en esta abundancia de lluvia, justamente, pues nos generó un problema por todo el municipio, eh, en todos los caminos. Sobre todo en la México veinticuatro, teníamos, teníamos desde dos kilómetros aproximadamente con derrumbes inmensos de cerros. Afortunadamente, días atrás pudimos abrir una brecha y esta brecha fue posible abrirla porque el gobernador nos ayudó. Eh, la maquinaria del municipio, pues no es la adecuada, ni tampoco es la, la que tenga la capacidad para poder atender de inmediato como se requiere, porque no hay que dejar de decir que es una rúa que es de suma importancia, ya que teníamos siete sindicaturas sin comunicación. Eso es. Siete de quince, no es poco, pero ahora, ahora también el día viernes ya tenemos liberada la México veinticuatro, y esa es una gran noticia. Tenemos derrumbes, sí tenemos, Víctor, hay que decirle a la gente. Esa es la temporada, no deja llover, ¿no? Sí, y entre, entre que siga lloviendo y lo demás, también hay que decir que seguirán los derrumbes en las carreteras, por eso le digo a los vadiraguatenses, si me están escuchando, que pongan atención, que se maneje con precaución, eh, porque de repente pasamos y no hay una roca o una piedra, pero pasamos dentro de una hora o un momento más tarde, y es posible que esa roca ya esté sobre la carretera. Entonces, hay que poner mucha atención. ¿Están trabajando ustedes con brigadas para atender esas emergencias cuando se cierran los tramos de carreteras por derrumbes? Sí, fíjate que tenemos brigadas permanentes con el gobierno del estado, que el gobernador, yo le marqué, le manifesté mi preocupación, inmediatamente instruyó al ingeniero Zavala de horas públicas que se atendiera, y son brigadas que están permanentes desde el primer momento de que se hubo los derrumbes impresionantes, hay que decirlo, hay que reconocer que eran derrumbes muy grandes y que nos ha ayudado y que ahora siguen, siguen las brigadas porque aún no podemos decir que estamos libres de derrumbes, ¿no? Pero, a ver, es importante que te comente, Víctor, nosotros estamos rediseñando nuestro gasto justamente en la inversión de obras. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos que dejar un remanente mayor, económicamente hablando, para restaurar todos los caminos del municipio. Entonces, si ya sabemos, si ya nos dimos cuenta, si ya nos avisaron los síndicos, si ya nos avisó la población, porque a veces los síndicos, no creas, también andan despistados, y habrá que reconocerlo, que les interesa más otros temas que atender a su población, y también lo digo, ¿eh? O sea, no hay por qué cubrir lo que no es, pues entonces. Eso me parece muy bien, y si dijera los nombres, mejor. Bueno, yo te puedo decir. De las sindicaturas. Sí, por ejemplo, el síndico de San Javier, es una tristeza que anda encampañado cuando todavía no llega el 24. ¿Cómo encampañan? Pues sí, fíjate. Si no hay ni siquiera. No, ahora, ya le dije al síndico de San Javier, al síndico de Surutato, ya les dije, ahora es el momento de ir a la gente, ahora es el momento de que hagamos gobierno para la gente, entonces tienen que dejarse esas campañas del 24 y atender a su población, ¿no? O que hagan campaña, pero con trabajo, ¿no? Bueno, esa es la mejor campaña. Esa es la mejor campaña. Esa es la mejor campaña. Ahora, rediseñando el presupuesto, dice el presidente municipal de Valliraguato, José Paz López, se lo está hablando con él. Esto es para destinar una partida, digamos, para mantenimiento permanente, porque pues prácticamente todo el año se requiere, ¿no? Sí, mira, nosotros lo que estamos haciendo es que ya hicimos un apartadito, como decimos en el rancho, ¿no? Ese apartadito que hicimos, lo hicimos justamente en el presupuesto que está administrando bienestar y obras públicas. ¿Qué queremos? Queremos rehabilitar todos los caminos, todos, todos, sin excepción. A ver, para todas las indicaturas va a haber oportunidad de que se pueda generar los caminos centrales, generales, que se rehabiliten, se rehabiliten. Solo estamos esperando que baje, que cese un poquito la lluvia. ¿Por qué? Porque si ahora lo hacemos, sería muy irresponsable de mi gobierno que lo hagamos y que a la vuelta de una semana estén en las mismas condiciones. Entonces estamos esperando que cese un poquito la lluvia. El pronóstico es que empezando el próximo mes de octubre vamos a empezar con una programación por todas las quince sindicaturas. ¿Qué queremos? A ver, queremos que tengan caminos adecuados. ¿Qué tipo de reparaciones se van a hacer o acondicionamiento de caminos? ¿Con qué material? Bueno, me estaba informando el director de obras públicas que lo que vamos a hacer es justamente el raspado que es trascendental, pero también es el relleno. Hay que mandar dompes, hay que mandar retros para poder tener el relleno porque de repente ahora con las lluvias solo que se lavó toda la tierra y quedan las piedras pelonas, como decimos, y eso provoca muchos problemas en los vehículos, ¿no? Entonces, y lo que provoca es también que aunque la distancia no sea larga o tan lejos, por tiempo sí lo es, y una emergencia, el tiempo, el minuto, es importante para poder atenderlo, ¿no? Los caminos son vitales, digo, si no se queda la gente pues incomunicada, ¿no? Para municipios como nosotros, sí, habrá que reconocer que hay dos tipos de municipios, ¿no? A ver, habrá municipios más urbanos y otros más rurales. Sí. Nosotros nos encontramos entre los municipios más rurales. Y las prioridades son distintas. Son distintas. Correcto. Y yo se las he expresado el gobernador, estuvo conmigo el día domingo, por ejemplo, allá anduvimos recorriendo obra, por cierto, con el gobernador. Sí. Este, estuvimos en algunas comunidades, fuimos y las visitamos, él tiene interés de ver directamente las cosas que se están haciendo, y eso es importante, que el doctor Rubén Rocha se preocupe y se ocupe, no nomás se preocupe, también se ocupe de ver justamente las mejoras que se están haciendo en el municipio y informarle, porque de esa manera, de mejor, de mejor forma te ayuda, ¿no? Salen nuevos apoyos, mira, por ejemplo, en Eida Ruiz, Rocha Ruiz, la directora del DIF, pues está trabajando en equipo con mi DIF municipal, y yo estoy muy contento, porque de esa manera también se llevan beneficios a los badiraguatenses. ¿Qué están llevando? A ver, apoyos alimenticios, entonces, de hecho, hay un censo que el gobernador ya aplica por todo el estado, con, justamente con los DIF y con el de bienestar. Sí. Hay comunidades que en este momento estén incomunicadas por el mal estado de los caminos, como consecuencia de las lluvias. Propiamente incomunicadas no hay, con muchas dificultades, sí las hay. ¿Cuáles son las más afectadas? Bueno, la sindicatura de San Javier, por ejemplo, pero otra que me preocupa puede ser la carretera Surutato. A ver, hay que recordar que Surutato es un lugar turístico para de Badiraguato para los sinaloenses. Entonces, los derrumbes son permanentes ahí. Entonces, desafortunadamente, se han construido carreteras a pie de cerro, pues, sin tomar las precauciones, también hay que decirlo. Entonces, necesarias o adecuadas para poder que esto no pase. Entonces, pues ya las tenemos, lo que hay que hacer es tratar nosotros hacer los trabajos correctivos o que podamos hacer precautorios para que no tengan ningún incidente, porque normalmente lo que es jueves, viernes, sábado y también el domingo, tenemos visitantes. Entonces, es importante estar atendiendo los derrumbes de esta carretera. Eso es. Bueno, lo primero, pues, las necesidades más urgentes, que entiendo, en eso están trabajando. Por otro lado, las escuelas. ¿Cómo va en el caso de Badiraguato la reparación de escuelas? ¿Cuántas escuelas están pendientes todavía para regreso a clases presenciales? Mira, ahora todas las escuelas en Badiraguato están en condiciones de tener clases presenciales. Con carencias, sí, claro que sí, con carencias, pero están en condiciones de aperturar justamente sus clases todos los días presenciales. A ver, también estamos platicando ahí, y le agradezco a Ricardo, a Ricardo Madrid del Sindicato del 53, tres, por ejemplo, que él está muy atento a eso, y días atrás lo recibí en el municipio. A ver, la intención es trabajar por el bien de los niños y de la educación badiraguatense. Bueno, justamente también en ese tema, estamos también tratando de colaborar con ellos. Es un tema que me interesa. ¿Por qué? Porque no hay duda que son planteles que están instalados en Badiraguato. En ese momento en Badiraguato no hay escuelas que estén fuera de servicio por vandalismo, por daños provocados por las lluvias. ¿Todas están con clases presenciales? Todas están con carencias, como te repito, pero están en condiciones de iniciar sus clases todos los días en forma presencial. O sea, a ver, ni por los caminos, ni porque le robaron el cable, eso no. Desafortunadamente, hay que decir que hay otros tipos de carencias, ¿no? Pero esas carencias, esos problemas no los tenemos. O sea, son las naturales que venimos arrastrando con el tiempo que no se han atendido, ¿no? Y que ahora tenemos que atender. Hace una semana, más o menos, estoy visitando una serie de planteles educativos. Pues bueno, se prestó porque era la jornada, los inicios del ciclo escolar. Hicimos compromisos de algunas escuelas de incluso de atender unos temas del agua en el sitio del medio, que teníamos problemas o dificultades ahí con el Aljiber. Ya debe estar tomando atención nuestra dirección de obras públicas y también la Junta del Agua, porque lo vamos a hacer en conjunto con ellos. Les vamos a ayudar porque el agua es fundamental, pero además otros temas de reparación, de infraestructura, también hay que reconocer que están de alguna manera deteriorado, no vandalizado, deteriorado. Entonces, y ese es el mismo uso, pues que se le da a las instalaciones y que se descuidan por alguna razón y que no se atienden en tiempo y en forma. Muy bien, bueno, pues mucho trabajo, ¿no? Sí, fíjate. Y cerrando fuerte este año, una pregunta final, presidente. Fíjate que en el tema de educación, no quiero dejar de agradecer al colegio de Sinaloa con quien estamos trabajando, con él en Mendoza, tuvimos la oportunidad de tener un acuerdo de colaboración con el Politécnico Nacional y el día de antierro estuvimos ahí con Juan Sosa, un científico mexicano, que lo que queremos también es incentivar a los jóvenes valdiraguatenses, que sigan el camino de la educación, sobre todo de la investigación, en específico el tema de la robótica, y estamos planeando tener una sala de exhibición de robótica en Valdiraguato, en conjunto. ¿En dónde? ¿En qué parte? Ahí en la cabecera, en la cabecera municipal, con la intención de hacerlo en colaboración con el Politécnico y con el colegio de Sinaloa. Eso es importante también decirlo, el tema de ciencia y educación siempre va a ser una prioridad para mí. Nos queda un minuto, finalmente, vienen ya los temas de presupuesto, de plantear las necesidades de presupuesto. ¿Va a plantear algún incremento para el presupuesto de Valdiraguato y para reforzar algunos rubros particularmente? Sí, fíjate que traigo el interés justamente de que replantear el presupuesto para el tema de infraestructura carretera. Platiqué con el gobernador y me interesa mucho de que los tramos carreteros en Valdiraguato sigan creciendo, justamente, él trae la disposición y eso es muy importante. Pero el otro tema también que me parece fundamental es el desarrollo económico, porque tiene que ver con el comercio y con el turismo, que ocupamos seguir generando empleos en Valdiraguato. Entonces, ahí también le vamos a apostar nosotros las obras que tengan doble propósito. ¿En preceptura? Sí, el primer propósito es que les sirva a los valdiraguatenses y el segundo que vayan causado justamente al tema de turístico, al tema de servicio. servicio. Entonces, vamos a meterle por ahí. Eso es, muy bien. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, te agradezco mucho, Víctor, y agradezco mucho a tu auditorio que nos puso la atención adecuada y de este, aquí nos vemos pronto, cuando lo vuelvan a invitar. Claro, seguiremos platicando. Gracias. Muchas gracias, José Paz López Elena, es presidente municipal de Valdiraguato.